qué tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo nos encontramos nuevamente aquí en la isla de los chivos venimos el día de hoy en busca de gallos con lisa viva ha habido buenos reportes y esperemos lograr uno tempranito estuvimos tirando y prendimos un toro ahorita ya es la hora en que se acercan pero vamos vamos a darle a ver qué sale vamos a comenzar por ponerle aquí ya saben en el medio hay que tirarles siempre cuando tiren hacen de que no tira tan fuerte porque quebran la caña y siempre deben de mantener el carrette abierto pero yo a los reyes de la gallo Acabo de prender algo. Vamos a agarrar y se llevó la lisa. Ahí se está bollando. Ahí se bolló. ¿Qué? Es toro. Un toro. ¿Qué es esto? Tuve prometido un gallo. Tú eres ensalado. Es un toro. Un toro. Torito iba muy bueno. Tenía rato que ya no lo veía. Aquí cuando la ola se lo esté quitando y trayendo. Es cuestión de no desesperarse. Porque le puede traer una línea. O le puede quebrar la caña. Un buen toro. Mire como le veo. Es cuestión de esperar un poquito. Estar a la ola. Y solo la ola se lo acomoda. Bueno amigos. Ya cayó el primero. Un toro con unos 2 kilos. Con la lisa viva. Por esto no es lo que venimos. Venimos por gallos al día de hoy. Esperemos y se logre. Vean que bonito toro. ¿Lo quieren? Sí. Bueno. El toro se lo vamos a regalar a unos compañeros. Para que lo disfruten. Para que era gallo. Para la lisa. Para la lisa. Ahí está. Vamos por segunda lisa. Segundo intento. 50% de descuento. Se está agarrando una bugol. Hay que esperar a que la coma. Fue a que la coma el güey. Ahí se la llevo. 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 Trae el batón brCal. me agarró comiendo me agarró distraído este gallo, así lo logramos nos parece que estamos prendidos con un buen gallo, por lo que veníamos me agarró me agarró me agarró me agarró me agarró me agarró como que viene atravesado de la... como que se agarró de la cuerda ¿tiene robada esa mano o que? el gallo si la punta le vaya frito la punta grabada viene abollado el gallo como que se cantó o se agarró de la cola con la cuerda vamos a ver si lo podemos lograr para mostrárselo el gallo viene enredado como le ha pasado esto esperemos y lo logremos esta muerto esta muerto esta muerto el gallo no podria ser cuando grababa el mandalas y grababa vamos a prueba esta vio esta mano esta vio esta vio viene bien tragado pero bueno lo logremos ya que viene robado esta madre esta raro esto ya esta raro esta muerto el gallo jajajajajaja al parecer viene desfondado probablemente no hay dead retragó la salida hasta el fondo por eso viene muerto tanto agua pero ese rodado estasvetilidades Wow, parece que en el canal viene enredado. Aguante agua, no le agarres el aire, no le agarres el aire en la zona. ¡Sí, Romano! ¡Pital! 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 ¡Agarro! ¡Pital! Vean, amigos, de dónde viene el gallo agarrado. Por eso estaba jalando raro. Al momento, yo creo que cuando estaba agarrando la lisa, cuando me agarró la lisa, brincó y como que se prendió. ¡Ay! Este nos lo vamos a quedar para trasciarlo. Vean, es por eso que es bueno usar robador. Tiene más... Tiene más chance de... de capturar un pescado que te damos oportunidades. Es de donde viene agarrado. Por eso estaba jalando más. Y estaba puro peso. Bueno, amigos, pues fue todo por hoy. Como vieron, se logró el gallo, que era lo que veníamos. Y como vieron, amigos, el gallo venía robado. Esto no pasa muy seguido. Tuve suerte porque es para que estuviera soldado. Soltado. Pero, pues, ya me tocaba. Amigos, espero les guste el video y no olviden suscribirse. ¡Saludos!